Oh Dios, mi soberano Rey, a ti daré honor, tu nombre yo exaltaré, Santísimo Señor. Tus obras evidencias son de tu infinito amor, y cantando a negros las glorias del Señor. Aquel que busca salvación, en Cristo la hallará, y su fremiente bendición, el plomo atenderá. Que eternamente durará, el reino del Señor, allí sus siervos gozarán, la plenitud de amor.